¡Listo! Pues así iniciamos, Jackie, con esta música, esta salsa rica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jackie? Hola, Buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto acompañarte hoy por primera vez aquí en el programa. Son seis y van a seis del día del martes 19 de mayo del 2020. Así es, hoy iniciamos muy contentos y por eso aquí a nuestra audiencia le puse esta musicita, esta salsa para bailar de Mar Antonio. Va muy bien con esa situación, ¿verdad? Sí, claro, que es muy bien para relajarnos, olvidarnos. Pero bueno, siempre nos mantenemos alegres con la música. Y pues ya son las seis. Y van a seis. Un punto para iniciar este resumen de noticias que le preparamos. Me gustaría comenzar con esta frase. El optimismo es la locura de insistir en que todo está bien cuando caemos en desgracia. Así es, que mantenga el optimismo ante las situaciones adversas. Siempre es importante mantener una risa, un optimismo. Y así ante la adversidad, como dice, al mal tiempo, buena cara. Y siempre se hagan bien las cosas. ¿No es así, Jackie? Sí, no hay mal que dure cien años. Así que relajados, que esto pasará. Así es. Pues vámonos con las noticias. Será gradual la reapertura de negocios con las indicaciones que emitan los gobiernos estatal y municipal. Pese al anuncio de que algunos empresarios sobre la apertura del primero de junio, que de manera paulatina regresarían los hoteles de Cancún, la Secretaría de Turismo afirmó que aún... Se trabó. No es bien cerrados, salvo aquellos que serán prestadores de servicios de aquellas personas que realicen funciones esenciales durante la pandemia. Las áreas dedicadas al turismo como piscina, gimnasio o spa deben permanecer cerradas hasta que las condiciones lo permitan. De lo contrario, son previsibles de situaciones desastrosas en términos de salud, indicó la funcionaria. Y insistió que aunque muchos hoteles han anunciado sus aperturas a partir del primero de julio, eso no será posible. Así que, alto, señores empresarios. Entonces, habíamos dicho que de manera paulatina iba a ser esta reactivación, no que todos estuvieran en la línea de salida y que en sus marcas listos fuera, pues hoy la Secretaría de Turismo dijo que no. Por ahí estaba circulando una lista de fechas de reapertura de diferentes hoteles y centros recreativos, como el grupo Xcaret, el Hotel Amps Resort, el Hot Rock, Mayaková, Royalton, Temptation, Hotel Princess, Fiesta Americana, Cozumel, entre algunos que se conocen que ya estaban anunciando con bombos y platillos su reapertura. Pues todavía no, esto es hasta que vayan teniendo también, vayan agotando todos los requisitos que está pidiendo la certificación. Y bueno, eso apenas en el transcurso de ayer, ya que comenzó a circular, también el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, consideró que la entidad aún no está en condiciones para reanudar las principales actividades productivas, dado que aún hay un alto índice de contagios. También hay multas hasta de 4.000 UMAS a quienes abran sus negocios el 1 de junio de manera arbitraria. El titular de la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios en el Estado, Miguel Pino Murillo, advirtió que han sido más de 100 establecimientos no esenciales que no respetaron la cuarentena establecida para no poner en riesgo la salud de los habitantes. Así que aguas con esos negocios que quieran abrir antes del 1 de junio, ¿verdad, Toni? Así es, no se ha permitido. Sí, tienen que tener mucho cuidado. Todavía no es que, pues todo el mundo ya está desesperado, quiere abrir, reactivar la economía, abrir sus negocios, recuperarse con estos 55 días que permanecieron cerrados. Muchos otros negocios, más días, otros menos. De hecho. La reactivación, perdón, como estamos en vivo, todo se escucha. Estamos trabajando en casa. Sí, pues también clausuraron 100 negocios que ponían en riesgo la salud de la población por no cumplir con las medidas sanitarias obligatorias. Así es, la pandemia por la enfermedad de contagios del coronavirus alcanzó al Tren Maya. De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo y del Centro de Investigación y Competitividad de Turismo de Lanahuac, dijo que la disminución de recursos será por la reducción de ingresos por el impuesto a los extranjeros que visitan vía aérea. Perdón, es que también hay muchos ampuditos con esto del calorcito, entonces, entre calor. Sí, de hecho, cambió el clima, así de repente. Hoy hay mucho calorcito, sales de bañada y ya sudando de nuevo, ¿no? Sí. Bueno, comentaba que esta nota, pues se va a reducir el presupuesto que estaba destinado para el inicio de las obras del Tren Maya, ya que la disminución de recursos será por la reducción de ingresos por el impuesto de los extranjeros que visitan vía aérea el país. Además, la crisis por la caída del precio del petróleo ya se ha presentado un plan B de financiamiento por parte de la Secretaría de Hacienda. La pandemia por la enfermedad contagiosa del coronavirus alcanzó al Tren Maya uno de los proyectos emblemáticos de López Obrador, en el que financiamiento para su construcción tendrá una disminución de entre 17.5 y 30%, lo que resta del año, que representa entre 1.120 millones y 1.920 millones de pesos, de acuerdo con tantos de la Secretaría de Turismo. Al inicio del actual gobierno federal, se decidió que del total de recursos generados o el derecho de no residente previamente destinados a la promoción turística, 80% fueron para el proyecto ferroviario y el restante 20% para el Instituto Nacional de Migración. Los recursos de este derecho se obtienen del cobro a los viajeros extranjeros que llegan por avión al país con base a esa distribución del capital total de 8 millones de pesos que genera el derecho de no residente. En el 2009, los ferrocarriles se asignaron 6.400 millones de pesos al Instituto Nacional de Migración y se le otorgaron los restantes 1.600 millones. Así que con esta reducción vamos a ver cómo se desarrolla la construcción de este Tren Maya que ya se había anunciado próximamente el inicio de las obras aquí en la península de Yucatán. Pues vamos a ver con este presupuesto cómo va la obra, si se para, si sigue en este reajuste de presupuesto. Por otra parte, también aprueban en Cozumel iniciativa para que ciudadanos y visitantes cumplan con protocolos de seguridad sanitaria. Conforme a los lineamientos establecidos por las autoridades de salud y los gobiernos estatal y federal, ante la pandemia por COVID-19, el Cabildo de Cozumel estableció las bases legales para atender la nueva normalidad en la isla, con la aprobación de la iniciativa que estipula que habitantes y visitantes deben cumplir de manera obligatoria los protocolos de seguridad sanitaria a fin, obviamente, de cuidar y proteger la salud de las personas. Las disposiciones también administrativas para salvar, guardar la salud de los habitantes son de observancia general para todos los ciudadanos, visitantes, propietarios de establecimientos comerciales, tour, operadores y toda persona que se encuentre en los límites del municipio, quienes deberán cumplir con responsabilidad las disposiciones y etapas establecidas en el plan estratégico de recuperación turística y económica del municipio de Cozumel. Así es, Jackie, pues en todos los municipios seguramente también van a armar estos protocolos, ya Playa del Carmen también ya anunció los suyos, Puerto Morelos, Benito Juárez y esto es que todos los municipios deben de ver estos protocolos de higiene para sus visitantes, para sus turistas y por supuesto para los locales. Como ya hemos dicho hasta alcanzar, se lo vuelve a repetir, vamos a tener una normalidad diferente en convivencia sana con el coronavirus. Así que mantenga todas sus precauciones en higiene, en casa, en la calle y por supuesto en su centro de trabajo. Sí, todo eso depende de nosotros. ¿Mande? Todo esto depende de nosotros y los ciudadanos. Así es, definitivamente. También en el marco de esta crisis van a encarecer los productos de la canesta básica que va a afectar a miles de familias chetumaleñas. El dirigente de la CROC en Otompe Blanco, César Antonio Luis, sostuvo que se vive una crisis económica que ha afectado a más del 70% de los negocios afiliados a este sector por el COVID-19. Apuntó que se viene una oleada de incrementos de los costos de la canasta básica que será un golpe mortal para más de 2.000 familias que han perdido sus empleos. En este regreso a la nueva normalidad, añadió que tendrá un incremento en los costos de los huevos, jitomate, aguacate, cebolla y muchos productos que se consumen en la región y que forman parte de la canasta básica por el alza del combustible, ya que como vemos, ya muchas gasolineras ya tienen su anuncio que cada vez va subiendo más. Estaba recientemente en 15, 40, 15, 50, ahorita ya está en 17 en algunas gasolineras. Así que hay que tomar sus precauciones, esto pues va a continuar la crisis, Jackie. Sí, hay que prepararse ante todo esto. También por otra parte, se prepara Cancún con mecanismos de protección civil para temporadas de huracanes. Ay, cuando me dicen huracanes me acuerdo de Wilma y no quiero que regrese de nuevo. Dice, como parte de las acciones preventivas para enfrentar las temporadas de ciclones y tormentas tropicales 2020 que inicia el próximo 1 de junio para el Océano Atlántico, en los próximos días se instalarán el Comité Operativo de Fenómenos Hidrometeorológicos. El mecanismo contará con la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno integrado por ocho subcomités que dijo que se encuentran en la etapa de preparación por lo que se capacitaron 105 personas de las direcciones de protección civil, desarrollo social y personas voluntarias quienes fungirán con administradores de refugio y del uso titular de la Dirección Municipal de Protección Civil, Antonio Riverol Ribón. Pues bueno, Jackie, ya el primero de junio también viene la temporada de huracanes, la temporada de lluvias. De hecho, pues ahorita se ha sentido de repente el clima muy variante, se nubla, sale el sol, hace bochorno, estamos en un bayonchauna. Y bueno, entre esta temperatura, entre los mosquitos, también tome sus precauciones, junigue su casa, no deje baldes o recipientes con agua, tírelos, porque eso son, producen los mosquitos y luego anden en la casa, todo mundo anda peleando con los zancudos. Ahorita ya no hay pretexto, ya estás en casa, no hay mucho que hacer en la calle, así que pues no, no hay pretexto para no hacerlo. Para limpiar la casa, sacar todos los cachivaches, darle una manita de gato a la casa, poniendo una manita, dos manotas, empezar a limpiar. Una manota de gato porque sí, hacen... Sacar todas las cosas que ya no necesite, Jackie, hay que limpiar el armario, trastes que ya no uno necesite, darle caridad a la nueva energía, que a partir del primero de junio vamos a entrar a nuestra nueva normalidad, que entremos con mucha energía, con optimismo, con mucha fuerza para salir adelante y bueno, que como hemos dicho, vamos a seguir conviviendo con el 19, pero que sea de manera consciente, responsable y que tenga toda la información para que usted sepa qué tiene que hacer en estos casos. Desde la llegada del huracán, ya sabe, tenemos una cultura anticiclónica, ya sabemos el semáforo, hay que estar solamente bien informados y prevenidos. De hecho, las ventas de alcohólicas están esperando el semáforo color naranja para que puedan reanudar sus ventas, pero ahora van a ser menores. Sí, seguramente. Bueno, quién sabe, mucha gente que estuvo en casa, encerrado y aquí eres alguien a refrescarse con una cerveza, hágalo con modalidad o con modalidad. Precaución. Precaución, o sea, responsabilidad. ¿Qué más? No por qué la cara de que le hiciera a tomar un tiempo. Pues ya aquí, así llegamos al final. ¿Cómo tenemos allá en la cafetería? La verdad, sí funciona muy bien el Mosco. Yo también tengo el mío, pero no lo tengo a la mano en este momento, pero sí funciona bien ahora funciona tenemos una distribuidora, si si quieren la verdad son productos naturales y espantan a los mosquitos, a los zancudos y porque sí ahorita con la temporada de lluvias va a abundar, así que tenemos sus precauciones pues para retirarnos Jackie, dale las gracias gracias Tony por tomarme cuenta y pues te voy a acompañar también el jueves, el día de mañana estará contigo Sergio Masté también informando los 6 puntos del día más importantes así es, vamos con esta música Jackie que tengas bonita tarde de martes a todos buen provecho si no si no han comido, coman bien un abrazo virtual y nos quedamos con esta música unos segundos para disfrutarla la salsa Jackie, nos vemos el jueves bye, saludos bye, saludos vamos amigos con esta música de salsa de Mar Anthony bueno, siga disfrutando su tarde mantenga una sonrisa agradable y amable nos vemos vamos 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 ¡Ah!